Bienvenidos a Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza, edición número 9. Hoy domingo 26 de agosto tenemos de invitada a Jenny Robles. Ella nació y creció en Oaxaca, México, con más de 20 años de experiencia en danza, especializándose en la danza folclórica del estado de Oaxaca, la cual ha impartido a niños y adultos por los últimos 15 años. En el 2009 se unió a la Compañía de Danza Esperanza del Valle y bailó bajo la dirección de la doctora Janet Jones. También es parte de la organización sin fines de lucro Senderos, antes conocida como Vive Oaxaca. Es una de las socias fundadoras y actualmente directora artística de Centeot Danza Baile en Santa Cruz, California. En el 2008, Jenny Robles fue elegida por la comunidad oaxaqueña de California como diosa Centeot USA, The Corn Goddess, en Los Ángeles. Durante este tiempo viajó a Oaxaca para estudiar y aprender de primera mano los bailes de los pueblos y seguir preparándose en bailes de gelaguetza. En el 2010 se incorporó al Instituto de Investigación de la Danza Mexicana. ¡Bienvenida, Jenny Robles! Juan Gil Martínez Tadeo, docente de nivel secundaria con 33 años de servicio, fundador y director general del Grupo de Danza Folclórica Mexicana Kiku Paico, investigador y promotor de los bailes calabaseado desde 1984, ha trabajado dando cursos en México y en el extranjero, destacando la Universidad de Sorbonne de París y la Universidad de Nueva York, así como asociaciones nacionales e internacionales. Fundador y organizador del Gran Festival de Bailes Calabaseado desde 1998, patrono de las fiestas de la Misión Baja California desde el 2004 y autor del libro Bailes de Calabaseado en Baja California. Ha tenido el honor de trabajar con Ballet Folclórico de la Universidad de Colima con el gran maestro Rafael Samarripa, así como en otras asociaciones, entre ellas Asociación Nacional de Maestros de Danza, Asociación Nacional de Grupos Folclóricos, Danzantes Unidos Festival por 25 años, investigador y autor coreográfico con apoyo. En 1992, Danza del Borrego Cimarron, Raúl Martínez Tadeo. En el 2000, Nativo, ballet basado en la historia de Baja California, 2004, Balses de Grandes Ranchos en Baja California, 2015, Valle de Guadalupe con el apoyo de Daniel Cortés y Rualte, 2016, Origen, Baja Californiano, Raúl Martínez y Daniel Cortés, 2019, Herencia Irlandesa con el apoyo del maestro Fernando López, galardonado en el 2007 con una proclama de la Ciudad de Nueva York por la Cámara de Legisladores. En el 2002, las llaves de la Ciudad de Las Vegas, Nevada, por Lawrence Weekly, City Councilman. 2017, galardon a lo mejor de la danza por la Biblioteca Braulio Maldonado, festearte 2018 y 2019, galardon a la danza por el Estado de California en los Estados Unidos por el senador Anthony Rendón, vocero de la Asamblea en el Estado de California, Estados Unidos. ¡Bienvenido, Juan Gil Martínez Tadeo! ¡Bienvenido, Juan Gil Martínez Tadeo! Tierra Blanca Art Center invites you to Semblanza 2020, October 17 and 18. Semblanza is a global virtual folk and dance festival with the participation of more than 20 countries celebrating folk, art, tradition, and culture. Join us in our journey to Semblanza on Tuesdays and Thursdays at 6 o'clock and meet the directors and all the artists that are participating in this wonderful celebration, Semblanza 2020, presented by Tierra Blanca Art Center. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!